El gobierno, necesitamos autoridades que cambien el rumbo del Paraguay y eso está en la mano de ellos si nosotros les colocamos allá. Nosotros les tenemos que colocar en el poder para luego exigirles. Ese es nuestro deber. Muchísimas gracias a todos y una vez más bienvenido y que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Palabras de esta puta guapa. Cabe destacar que históricamente la licenciada Marina Cuellar entra en la historia por ser la primera presidenta de la Junta de nuestra hermosa ciudad de Santa Rita. Aplausos para ella, por favor. A continuación, amigas y amigos, escucharemos las palabras de nuestro intendente municipal, actual, el señor Walter Benz. Muy buenas noches a todos, futuro gobernador, mi compañero de siete años de lucha en nuestra querida ciudad. Presidente de la Junta, mis queridos compañeros concejales, candidatos en general, públicos, educadores, profesionales. Yo quiero, antes que nada, decir a ustedes y asumir públicamente que yo, junto con mi partido, patria querida, estamos apoyando a Alán de Tórez en la gobernación. Cuando vino el proyecto de nuestro intendente en aquel entonces, de ser gobernador, la primera cosa que hicimos nosotros dentro del partido fue pedir para que no pongamos un candidato a gobernador de nuestro partido. Porque sabíamos que no tenía condiciones de llegar. Para nosotros poder, principalmente acá en Santa Rita, trabajar abiertamente por nuestro ex intendente Landitores. Y gracias a la dirigencia del partido que nos ha dado el camino libre para hacer lo que mejor a nosotros santariteños nos parecía. Y eso se llama madurez política. Eso se llama cuando personas quieren bien para su ciudad y no miran por un sector o por un partido. Nosotros trabajando todo ese tiempo con la Comintendente, unidos, juntos, en todas las causas buenas para nuestro municipio, siempre logramos cosas buenas. Demostramos que unidos siempre somos más fuertes. y con esa mentalidad nosotros decidimos en apoyar porque yo sé que él como gobernador va a usar esa misma forma, ese mismo modelo de hacer política. Tenemos que cambiar esa mentalidad antigua de muchos años donde la gente solo sabe sembrar el hoyo entre la sociedad. No podemos más permitir eso. Nosotros la mayoría, gracias a Dios, somos personas del bien y el bien siempre va a ser mal. Y no podemos permitir que de esta vez nuestro candidato no sea el gobernador. tenemos candidatos de varios sectores. Yo le estoy apoyando porque es colorado o porque es liberal o sea el color que sea. Estoy apoyando porque yo le conozco, porque es mi amigo y porque es santariteño. Si la gente de Ciudad del Este nunca se preocupa con Santa Rita, muy poco preocupada con Santa Rita, ¿por qué tenemos que dar a ellos nuestros votos ahora? Si tenemos una gran oportunidad de tener un gobernador y autoridades nacionales de nuestra ciudad, ¿por qué no apoyar? ¿Por qué tenemos que ir a otro lado? Entonces le pido a ustedes acompáñennos. Nosotros hicimos sacrificios dentro de nuestro partido para apoyar a Alán de Torres y ustedes no pueden defraudar. Vamos a apoyar con todo. Acá no podemos perder un voto de ninguna manera porque yo sé que sí él lo va a responder en el día de mañana cuando necesitamos. Nunca me he oído cuando Alán de su despacho me dijo presidente yo la que le estamos a representar de la Junta yo estoy preparado para ser presidente del país estoy me preparando y este es el primer escalón después de la intendencia ser gobernador y por qué de aquí a unos años más no ser nuestro presidente ojalá que un día llegamos a esto y para terminar yo quiero decirte Alán felicitaciones por ese desafío yo sé que no es nada fácil yo muchas veces no quería estar en tus zapatos pero cuando una persona tiene un sueño un objetivo objetivo y sabe de su capacidad se logra se alcanza se llega y nada más lindo que despedirse de su campaña política en tu ciudad donde viste nacer en el medio de tu gente de tu pueblo de la ciudad que usted tanto ama Landa una ciudad que usted hizo el cambio hizo la diferencia y hoy es palpable las cosas buenas que ha hecho y yo espero que la gobernación no sea diferente ¡Viva Zotarita! ¡Viva Paraguay! ¡Y viva la victoria! Palabras del intendente actual Walter Fett Quiero saludar al ex gobernador del alto Paraguay actual candidato Fernando Schuster ¡Aplausos por favor! Fernando Schuster dijo de una gran trabajadora nuestra querida llamada y también al intendente actual de Tabapú Teófilo Baez ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! Por supuesto saludamos ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! Padres de nuestro querido y seguro gobernador Los aplausos para la Doña Hilda Arguello y don Constancio Torres padres de César Blanco y Torres que están aquí presentes vamos a estar mejor más del 85% de los votos en las urnas y vamos a rebasar ese 85% el próximo domingo a continuación habla el próximo gobernador del Alto Paraná César 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 Blanco y Torres ¡Viva Santorrito! ¡Viva la lista 1! ¡Viva el Alto Paraná! Muy buenas noches mis queridas amigas mis queridos amigos sinceramente estoy muy emocionado de poder ver a cada uno de ustedes aquí en esta noche no podía ser mejor de venir a compartir con tantos amigos con tantas familias que me vieron crecer desde chiquitito y tenía una deuda con Santa Rita en las internas no pudimos reunirnos y en las generales no podíamos reunirnos y muchos me decían látimos venimos para reunirnos acá bajen las cosas de ahí porque tenemos algo de los de otros pero yo estaba muy confiado en ustedes yo tenía fe de que el pueblo santaristeño no le iba a donar a las autoridades yo sabía que el pueblo santaristeño nos iba a volver a dar ese gran triunfo y hoy no vengo a hablarles de propuestas de lo que queremos hacer porque ustedes ya saben lo que hicimos y lo que queremos hacer los próximos cinco años por el departamento del Alto Paraná hoy yo vengo a decirles muchas gracias muchas gracias por esa comprensión por ese acompañamiento por ese mensaje de aliento y muchas gracias por su oración también yo sé que muchos están orando para que lleguemos a este objetivo y yo hoy no iba a estar si Dios no decía otra cosa yo no iba a estar aquí presente por eso le agradezco a Dios en primer lugar por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes y de poder encaminar un sueño más que nos hemos trazado hace aproximadamente un año empezamos este proyecto para nuestro querido departamento del Alto Paraná y yo quiero decirle a ustedes de que gracias a Dios hoy recibo recibo el cariño el afecto la esperanza de mucha gente de diferentes distritos del departamento del Alto Paraná hoy Ciudad del Este me abrió la puerta Ciudad del Este me abrió el corazón Ciudad del Este hoy me ha dado un apoyo muy importante y yo estoy muy agradecido a Ciudad del Este por haber confiado y haberme dado ese apoyo y hoy tengo que decirle a ustedes a mí te vende celoso de la misma manera Mingaguazú la gente de Mingaguazú me abrazó me escuchó la gente de Hernández la gente del Presidente Franco y hoy yo tengo un cariño muy especial por esas ciudades y por todas las ciudades del departamento del Alto Paraná de la zona norte de la zona oeste de la zona sur que te tuvo que ir a conquistar a esas personas que aún no le conocían al Andy que aún no le escucharon al Andy por eso muchas veces no pude venir a compartir hoy con cada uno de ustedes y hoy estamos a cinco días a cinco días de marcar historias del departamento del Alto Paraná a cinco días de que las familias del departamento del Alto Paraná puedan tener un mejor futuro para todos sus hijos y en ese sentido hoy vengo a decirle que les pido que podamos hacer un gran esfuerzo estos últimos cinco días de campaña que nos restan que podamos llevar ese mensaje de unidad ese mensaje de esperanza a todos los rincones de nuestro distrito y del departamento del Alto Paraná ustedes me dieron un gran triunfo hace dos años atrás donde hemos obtuvido un gran resultado en las elecciones municipales ese resultado a mí me animó a tomar este desafío y ustedes saben que yo soy una persona muy creyente en Dios porque Dios me ha demostrado en muchos momentos de mi vida de que Él existe y que Dios tiene la última palabra no fue fácil tomar esta decisión de aceptar este desafío tuve que renunciar a un cargo que ustedes depositaron en mi persona para administrar la ciudad y tengo que pedir disculpas tengo que pedir disculpas también porque ustedes me dieron esa responsabilidad para administrar hasta diciembre del dos mil veintiséis pero también decirles que tomé esa decisión por un mejor prevenir de todas las familias de la Santa Riteña y también del departamento de la Copa porque desde la ordenación era un momento muy difícil en nuestro departamento veníamos de las elecciones municipales en donde el partido Colorado perdieron las cuatro ciudades cabeceras Ciudadlet Fernandarias Miga y Franco nuestro partido venía golpeado nuestro partido necesitaba que podamos nosotros darle una fuerza para que de esta manera no volvamos a caer en el dos mil veintitrés hace cinco años atrás lastimosamente la lista uno perdió en el departamento en Alto Parana pero hoy entendimos también nosotros los colorados que nuestra interna no debe ser una interna de odio de rencor de división nosotros somos una gran familia la familia colorada muchas veces pensamos diferente no necesitamos que todos pensemos iguales pero cada uno debe defender su idea su proyecto su principio su identidad debe defender pero siempre dentro del marco del respeto al otro conreligionario no podemos hacer una campaña política de ataque de odio de rencor y así nosotros encaramos estas elecciones internas donde yo le agradezco mucho al compañero doctor Carlos Pallarolas que fue un gran compañero donde estuvimos compitiendo y luego de tres días pudimos nosotros encontrarnos y darnos ese abrazo republicano donde hoy les puedo decir que ese abrazo fue el inicio de una gran unidad en el departamento del Alto Parana y esa unidad no va a ser una unidad electoralista solamente para ganar el próximo 30 de abril esa unidad va a ser unidad para que las buenas y los buenos colorados de bien del departamento del Alto Paraná también puedan estar al frente de instituciones importantes dentro del departamento del Alto Paraná nuestro proyecto va a favor de todas las familias del departamento del Alto Paraná vamos a trabajar para que el rojo blanco y azul estén por encima de cualquier movimiento por encima de cualquier partido por encima de cualquier idea por encima de cualquier interés personal los intereses del pueblo Alto Paraná tienen que estar en primer lugar por sobre cualquier interés particular por eso siempre digo para ser un buen colorado primero tenemos que ser buenos patriotas no existe un buen colorado antes de ser un buen paraguayo quiero dar gracias a mi querida madre la profesora Hilda también que es la bendición más grande que Dios me ha dado de poder ser el hijo de esta mujer maravillosa muchas gracias mamá por el acompañamiento por invulcarme principios y valores que hace un ciudadano de bien gracias a esa educación que me brindaste hoy tengo la oportunidad de poder estar aquí presente muchas gracias mamá por ese apoyo se mandó a mantener a las actúas amigos y no hay que actuar y ser no muchas gracias mi querido papá de poder hoy estar aquí acompañándome en este momento yo sé de tu corazón que muchas veces más habla de tu corazón fue un señor de poco hablar pero con su actuar siempre ha demostrado su ejemplo como un hombre de bien como un hombre de gran corazón también entonces decirte muchas gracias mi querido papá don Constancio Torres por todo lo que ha dado por todo su enseñanza a mi querida esposa Mirna también que está aquí presente que es la que siempre está ahí al lado de la familia de los chicos da espacio no me está la política en el video cojín la lleva muchas cosas tienen que aguantar nosotros los políticos estamos preparados para el esmate con la familia muchas veces es la que sufre las consecuencias entonces mi querida esposa gracias también por ese acompañamiento por el aguante como se dice también de poder acompañarme en este sueño de poder estar al frente de la gobernación del Alto Paraná mi querida amiga presidenta excepcional presidenta de la Junta Departamental y en tu persona mi saludo a todos los concejales municipales aquí presentes también muy feliz de poder compartir con ustedes señor intendente municipal gracias intendente por tu apoyo por tu acompañamiento y de que hoy esté aquí presidente y gracias por brindarme también acá a los concejales de patria querida también ese apoyo que es importante y mi compromiso va a ser también como gobernador como gobernador del Alto Paraná vamos a trabajar de cerca con los 21 concejales departamentales vamos a trabajar de cerca con los 8 diputados vamos a ponernos de acuerdo nosotros los altos paranaenses ya basta que nos peleemos nosotros entre los diputados entre los concejales entre los gobernadores y no consigamos nada para el departamento del Alto Paraná hace 30 años que escuchamos ese famoso discurso Alto Paraná para los paranaenses y nunca se hizo realidad ¿por qué no se hizo realidad? no por culpa del presidente de la república no por culpa de los ministros por culpa nuestra de los altos paranaenses que muchas veces ocupan los espacios de poder y no se ponen de acuerdo eso va a terminar el próximo 15 de agosto como gobernador del Alto Paraná como gobernador del Alto Paraná a Mova Puita que me saben los 8 diputados añadió y a Mova de acuerdo en unidad gestando a ver el Alto Paraná oír gente preparada gente capacitada que pueda ocupar los espacios de poder que pueda representarnos y no solamente que podamos ocupar los espacios dentro del departamento ¿por qué no pensar que en un futuro próximo también podamos tener dos o tres ministros del departamento del Alto Paraná que pueda representarnos también allá al lado del presidente de la república? ¿qué nos falta a nosotros los altos paranaenses? nos falta entendimiento nos falta madurez política somos el segundo departamento con el mayor colegio electoral después de central ya está el departamento del Alto Paraná y ese va a ser nuestro desafío mi desafío como gobernador del Alto Paraná ponernos de acuerdo buscar a las mejores mujeres y hombres que puedan representarnos en el departamento del Alto Paraná mi caro amigo candidato futuro concejal departamental Fernando Schuster muchas gracias mi querido Fernando por estar aquí presente gracias por el gran trabajo que está realizando en la constitución al compañero amigo ex concejal departamental ex concejal municipal futuro concejal departamental líder amarilla gracias mi querido líder también por estar aquí presente al compañero ex intendente de Tadapú al codea no ande al intendente y amigo Cacho Vá intendente de Tadapú muchas gracias mi querido Cacho también por estar aquí presente este fue uno de los intendentes valientes que se puso a mi lado porque cuando empezamos a soñar este proyecto éramos 13 intendentes de ahí surgió la candidatura para la gobernación y en un momento dado yo le dije que se va a animar que se puso a soñar si quiere la napeba vamos a ir se haya aceptado no mando a intendente a de los tres los que están nueve nueve intendentes y le dije ya perdoní hasta un año pero pues el año que viene ya recuperará el doble de mi querido intendente y hoy me voy a comprometerme públicamente esa obra que vos perdiste a partir del 15 de agosto vamos a duplicar mi querido intendente para que la comunidad de Tadapú llegue y eso es un beneficio queremos trabajar para que los jóvenes en el departamento del Alto Paraná también sean los grandes protagonistas desde la gobernación del Alto Paraná siempre se le acuerdan a los jóvenes en los discursos decimos los políticos que vamos a mejorar la salud que vamos a mejorar la educación que los jóvenes van a tener oportunidad y después de cumplir la mitad de la carrera van a desagradar la juventud y hoy hoy va a ser ese compromiso con los jóvenes que no solamente los jóvenes van a ser los grandes protagonistas del próximo 30 de abril la juventud va a ser la gran protagonista y va a ser mi brazo ejecutor en la gobernación del Alto Paraná los jóvenes van a tener ese espacio también de la gobernación del Alto Paraná a las mujeres que hoy están aquí presentes mi saludo y respeto a cada uno de ustedes se dice lo que convencer a las mujeres es difícil pero cuando las mujeres se convencen dicen que son mucho más leales que nosotros los jóvenes ¿cierto eso? la oye si yo la cuñada me acepte para medirlo de nada le agradezco mucho también a cada una de ellas y yo tuve la oportunidad como intendente municipal de trabajar con muchas mujeres tuve la oportunidad de que gran parte del gabinete de la municipalidad la jefatura y las direcciones más del 50% eran ocupadas por las mujeres por eso también de la gobernación del Alto Paraná vamos a hacer que ustedes las mujeres también tengan un grande protagonismo en la gobernación del Alto Paraná el próximo 30 de abril no va a ser una lección más mi querida amigos mi querida amigas y mi querido amigo el próximo 30 de abril nosotros vamos a estar decidiendo en manos de quien van a dejar el futuro de nuestra nación quienes van a administrar el futuro de nuestros hijos y quiero que ustedes sepan hay una fuerza externa de nuestro Paraguay que está afuera que quiere venir a instalarse en nuestro país que quiere venir a decirnos que tenemos que hacer nosotros los paraguayos que quiere venir a cambiar nuestra cultura que quiere venir a entrar en la educación de nuestros hijos nosotros no podemos permitir mi querido amigo que la gente quiera venir a inicuirse dentro de la república del Paraguay nosotros vamos a defender a la familia como base de la sociedad vamos a defender a la vida desde su concepción vamos a defender la propiedad privada y eso está en juego el próximo 30 de abril solamente hoy la asociación nacional republicana es el partido que tiene un plan de gobierno serio y responsable en los próximos 5 años para la república del Paraguay por eso yo les pido que acompañemos al compañero Santiago Peña es el momento hoy de Santiago Peña hace 5 años atrás lastimosamente no tuvo la confianza del pueblo paraguayo hoy él viene otra vez él viene otra vez a presentarse como una opción de cambio positivo Jaupé ya hay costa ya hay costa ya apoya a mí la Sandy Peña que sea nuestro presidente de la república yo no quiero ser gobernador del Alto Paraná si Sandy Peña no va a ser presidente de la república yo no quiero que ustedes me voten si no le van a votar a Sandy Peña porque yo no le voy a ser útil a ustedes si Sandy Peña no es el próximo presidente de la república del Paraguay yo conozco la capacidad el corazón y lo que él quiere hacer con la república del Paraguay no podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad de poder tener a un gran presidente que pueda ayudarnos a reactivar nuestra economía a nivel nacional y a nivel departamental Santiago Peña tiene un proyecto para generar 500.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años nosotros hemos asumido de esos 500.000 puestos de trabajo en el Alto Paraná generar 100.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años para que nuestros jóvenes tengan oportunidad de trabajo en el departamento tenemos que nosotros entrar en la era de la industrialización y hay cotidianas de industria fábricas que vengan a instalarse en el departamento del Alto Paraná tenemos que darle un valor agregado a la materia prima para que de esta manera los jóvenes tengan oportunidad de trabajo en nuestro departamento vamos a darle la garantía vamos a darle la garantía a la gente que hoy genera empleo a la gente que hoy produce la tierra a la gente que hoy está trabajando en el campo con Santiago Peña le vamos a dar la garantía política y jurídica los próximos 5 años no se va a instalar ningún solo impuesto en la República del Paraguay porque tenemos que apoyar a la gente que genera fuentes de trabajo y de la misma manera tapizamos y a su familia hoy contener a la presencia del Estado unir a que a ella me está la oportunidad y que a tu mamá se la moría con familia ahora y con agua oportunidad que a la familia se la moría se la moría con familia paraguaya una vez viendo caru se la moría con familia paraguaya que a la familia no va a apoy oye preparar pasaporte o a España o a otro testamento porque no le cojo oportunidad en esta Paraguay llena ese sueño como gobernador del Alto Paraná que en los próximos 5 años ninguna familia humilde tenga que ir a otros países por falta de oportunidad en la República del Paraguay voy a hacer mayor de mi esfuerzo como gobernador para generar esas oportunidades dentro del departamento del Alto Paraná si yo como gobernador del Alto Paraná el 15 de agosto del 2028 tenga que entregar mi gobierno como gobernador solamente generando 99.900 puntos de trabajo me voy a considerar como gobernador fracasado porque ese es mi objetivo hoy que cada familia del departamento del Alto Paraná tenga una oportunidad de poder tener un trabajo digno y llevar el pan de cada día a su familia mi querida también estamos a 5 días en donde cada uno de ustedes puede marcar historia y le pido que no perdamos ningún solo voto aquí en Santa Rica le pedimos que nosotros hoy nos unamos nos unamos como santarriteños y podamos el próximo 30 de abril depositar ese voto de esperanza por el proyecto de la lista 1 la lista 1 para que Santi Peña sea nuestro presidente la lista 1 a la Cámara de Senadores para que usted elije a algún candidato que esté ahí a la Cámara de Diputados a la Junta Departamental para que de esta manera podamos tener esa fuerza también el día de mañana y podamos pelear para que nuestro departamento tenga mejores oportunidades hoy vengo y salgo con las pilas cargadas después de encontrarle a cada uno de ustedes me siento muy fortalecido y me siento muy comprometido con cada uno de ustedes y mi objetivo de ahora en más va a ser de no defraudarles a ningún santarriteño de que ustedes se sientan orgullosos del trabajo que podamos hacer los próximos 5 el próximo 15 de agosto en la gobernación del Alto Paraná que ustedes puedan decir somos orgullosos del trabajo que el Andy Torres puede hacer en la gobernación del Alto Paraná muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias por venir muchas gracias por dejar sus casas y hoy en día estar aquí presente y yo no tengo la menor duda de que con este apoyo de cada uno de ustedes la mayor victoria en el departamento de Alto Paraná una vez más se va a dar aquí en el municipio de Santa Rita donde a partir de las 11 a las 12 al mediodía la boca de una tengan que decir que el proyecto de la lista 1 esté ya 10 puntos arriba en la boca de una tiene que ser esto nuestro objetivo aquí el compromiso es con todos ustedes aquí veo gente de otros partidos que también vienen a acompañarnos muchas gracias por ese acompañamiento hay gente que no está afiliada a ningún partido hoy necesitamos unirnos todos como buenos santarristeños como buenos altoparanaenses y poder hacer un gran cambio positivo en el departamento de Alto Paraná muchas gracias muchas gracias Santa Rita por este espacio por esta oportunidad y espero que el próximo 30 de abril podamos hacer una gran elección y a partir de las 5 de la tarde podamos estar celebrando un gran triunfo de la lista 1 un gran triunfo de la familia altoparanaense aquí de Santa Rita muchas gracias y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes viva la lista 1 viva Santa Rita viva el Alto Paraná muchas gracias invitamos a todos los medios de prensa por favor si pueden subir acá arriba bajamos la musica un segundito quiero atención que se diga a cada uno viva Santa Rita viva Latino muchas gracias Vista 1 Vista 1 arriba para la foto Vista 1 Vista 1 arriba la Vista 1 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 Son mi bella y al día Son dos juntas y todo es imprescindible Bueno, invitamos a la gente de la caravana Los que vinieron de la caravana Para despejar el enterrado que sufre Los que dejaron su vehículo aquí en el enterrado Por favor, poder despejar